Muy buenas tardes, bienvenidos, yo soy Leonardo Cardona de Apostar a tu lado, nos encontramos aquí en la carrera sexta con calle 17, oficina principal de Apostar. Me acompaña la señora Cielo Mejía, ella es la delegada de la Secretaría de Gobierno para la transparencia de este sorteo y nuestro compañero Víctor Ortiz de control de gestión. El día de hoy estamos con el promocional Compro, registro y me premian con Apostar. Este promocional venía desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero, era muy fácil. Usted realizaba cualquier tipo de transacción en nuestros más de 400 puntos de venta en todo Riseralda, actualizaba sus datos con nuestro equipo de asesores y el CRM Apostar y así de fácil y sencillo quedaba usted registrado en el sorteo para el día de hoy de estas hermosas freidoras de aire con Apostar a tu lado. Son 10 freidoras, las cuales vamos a sortear el día de hoy con los registros de nuestro promocional CRM Apostar. Acá tenemos nuestro comprobante para el sorteo el día de hoy. Víctor nos va a colaborar registrando los ganadores, vamos a sacar 15 preseleccionados. No son los ganadores, 15 preseleccionados con autorización de doña Cielo y de nuestro compañero Víctor para escoger 10 ganadores, teniendo en cuenta que hay personas que no contestan números o personas equivocadas. Doña Cielo, ¿está de acuerdo con el proceso del sorteo? Correcto. Víctor, ¿damos inicio? Sí, damos inicio. Bueno, señoras y señores, nuestros amigos en todas nuestras redes sociales, un cordial saludo y vamos a empezar con nuestro primer participante. El día de hoy de compro, me registro y me premian con Apostar a tu lado. Este promocional iba del 3 de enero al 28 de febrero y hoy 4 de marzo es el sorteo de estas espectaculares freidoras con Apostar. El primer ganador, cédula 42024 y ustedes se encargan de averiguar los tres últimos numeritos del ganador. Por motivos de seguridad, será protegida esta cédula. En contados minutos, vamos a hacer las llamadas también para que ustedes enteren quiénes fueron los ganadores. Listo, vamos con el segundo participante el día de hoy. Son 15 preseleccionados, de los cuales vamos a escoger 10 ganadores de las freidoras con Apostar. El segundo finalista sería la cédula 24950 y nos protegemos los tres últimos números por razones de seguridad. Procedemos a guardar la información. Listo. Y vamos con el tercer semifinalista el día de hoy con Apostar. Compro, me registran y me premian con Apostar a tu lado del 3 de enero al 28 de febrero. La cédula es 4 millones 597. Y ya en contados minutos, en contados minutos estaremos llamando a los felices ganadores de este promocional de las freidoras de aire con Apostar a tu lado. Bueno, vamos por el número 4. Qué bueno que se ganaran de a una freidora en cada municipio de acá de Rizaralda. Una para Quinchilla, una para Belén, una para Santuario, que en todas partes quedarán unas distintas. Cédula 33918, el quinto participante el día de hoy en ganar una posible freidora, porque ya saben que tenemos que llamarlos primero y encontrar los 10 ganadores de los 15 seleccionados que estamos sacando el día de hoy. Vamos por el sexto, Víctor. Listo. Vamos a buscar el sexto semifinalista. ¿Vamos para el quinto? Ah, qué pena. Vamos para el quinto. El quinto semifinalista, 10 millones 107. Ojalá esta persona cuando lo llamemos nos conteste en algún municipio acá de Rizaralda, se lleve la freidora. Doña Silo, ¿usted participa en Apostar o no? ¿Usted juega el chance? No. Ah, bueno. La invito a que juegue el chance, juegue legal con Apostar a tu lado y apoya la salud de los riseraldenses. Bueno, sigamos ahora sí con el siguiente participante el día de hoy. Aquí está girando nuestra rueda, nuestro sorteo interno del CRM Apostar, para que ustedes siempre lo hagan con todas las transacciones que hagan en nuestros puntos de venta. 24 millones 572 mil. Y como ya saben, los últimos tres números de todas las cédulas están siendo protegidos por razones de seguridad. Bueno, continuamos. Víctor, ¿por cuál diríamos en este momento? Seleccionaba hasta el momento 6. Vamos por el séptimo participante. Ya saben, cada que ustedes vayan a un punto de venta a Apostar, soliciten a nuestro equipo de asesores que le registren la cédula para nuestros sorteos internos con el CRM Apostar. El participante número 7, 14 millones 571 mil. Y ahí vamos avanzando. Vamos avanzando. También tenemos el sorteo con nuestros raspas no ganadores. Para el 14 de marzo, usted puede ser el afortunado ganador de una de las seis patinetas que vamos a sortear con raspas no ganadores en todo Risaralda. Vamos por el jugador número 8, el participante número 8 el día de hoy, de 15 preseleccionados, para que se lleven una bonita freidora para su casa el día de hoy. La cédula 18, 510. 18, 510. También el promocional del mes pasado, enero, febrero, con el Superchance, en todos nuestros puntos de venta a Apostar, con el CRM. Vamos para el participante número 9 y ya les termino de contar. Con el Superchance, en el mes de enero y de febrero, usted registraba también su cédula y participaba por las traidoras, y adicional a eso, por un portátil, una tablet y un bono de consumo de 250.000. Cédula 75, 106. Y ya el 7 de marzo, es el sorteo de este también promocional, portátil, tablet y bono de consumo de 250.000, con el Superchance millonario de 3.000 y de 4.000, de 3 y de 4 cifras. Ya saben, lo consiguen todos nuestros puntos de venta a Apostar. Vamos por el participante número 9. Y así de fácil y sencillo se gana con Apostar. Siempre que hagan una transacción, pida que le registren la cédula, actualicen sus datos, y así participamos por estos bonitos sorteos. Cédula 1, 037, 750. Y los últimos tres, pues ya saben, nos los tenemos que reservar por razones de seguridad. Para este mes ya tenemos habilitada nuestra tómbola semanal de 7.000 pesitos para 27 millones. Y así de fácil y sencillo se gana con apostar. ¿Ya tiene la suya, Víctor, o no? Sí, cada semana. Ya tengo la mía, ya. Vamos por nuestros números. A ver, el participante número 10, creo yo. Ya te digo. Vamos a tener... Si llevamos 10, vamos por el 11. Vamos por el 11. 18.508.000 es la cédula. Y continuamos participando. Ya saben, busquen en nuestros puntos de venta apostar la tómbola, 7.000 pesitos, número único de cuatro cifras. Se ganan 27 millones de pesos. Un ganador y dos anticipados de 1.200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Para el participante número 12, el día de hoy del sorteo de las 10 freudoras de aire con apostar durante el mes de enero y febrero. Actualizando sus datos en nuestra base de datos CRM Interna Apostar. ¿Estamos por el 13 o vamos por el 14 entonces? Vamos por el 13, no estoy tan mal. Listo, participante número 13 de 15 preseleccionados para el sorteo. Vamos a empezar ya a hacer las correspondientes llamadas y espero que nos contesten los afortunados ganadores. 10 millones 131, el participante número 13 seleccionado para ganarse una belleza de estas. Ojalá se vaya cada una para cada municipio acá del departamento del Risaralda. Quiero mandar una para Santa Rosa, una para Dos Quebradas, una para Santuario. Listo, una para Pía, una para Mistrató, una para Quinchía. ¿Qué tal una para Irra? Vamos con el número 14. O Santa Cecilia que es uno de los más lejanos. Qué bueno por allá, ir a llevarla. 42, 1, 28. Si se la ganan en Irra, en Santa Cecilia, yo me sacrifico y yo hoy la llevo. ¿Usted qué dice jefe? Que decida, ay ya estoy autorizado para llevarlas bien lejos. 42, 1, 28. Participante número 14 y vamos por el 15. El último clasificado el día de hoy. A estas personas vamos a empezar a llamarlas, también van a quedar registradas las llamadas. En presencia de doña Cielo Mejía. Tres llamadas. Si en esas tres llamadas esta persona no contesta, automáticamente queda eliminada del sorteo. ¿Correcto, doña Cielo? Correcto. Listo. Último participante, 3 millones 4.55. Y con la magia de la edición se van a borrar los últimos tres números por razones de seguridad. Listo, listo. Regresamos de nuevo acá al sorteo con el CRM apostar del mes de enero, febrero. Compro, registro y me premian con apostar. Era muy fácil. Usted realiza cualquier transacción en nuestros puntos de venta. Le decía a nuestro equipo de asesores que le registraran la cédula para el sorteo de estas 10 freidoras de aire. Y ya nos encontramos en presencia de la señora Cielo Mejía, delegada de la Secretaría de Gobierno, para la transferencia del sorteo y nuestro compañero Víctor Ortiz, de control de gestión. Víctor, tres números, el número de doña, de la señora de Belén. Se llama... Doña Amanda. Doña Amanda, listo. 3-12-255, ¿correcto? Listo. Doña Amanda Rendón de Belén, vamos a enviar la primera. Vamos a ganar. Doña Amanda, por favor, contéstame en Belén. Lo pongo en altavoz. Y está timbrando. Doña Amanda, necesito que me conteste para que usted se gane esta bonita freidora de parte de Apostar y por haber hecho el chance en apostar y jugar legal. Son tres oportunidades para llamar a doña Amanda en el municipio de Belén del departamento de Risaralda. Puede que esté en la finca. Hay persona que no contesta. Que no contesta números extraños. Vamos con el primer. La primera llamada, quedan dos. Para que doña Amanda de Belén nos conteste y se lleve esta bonita freidora el día de hoy por haber hecho sus compras en Apostar. Vamos, doña Amanda. Doña Amanda. Van dos llamadas. A la tercera. A la tercera. Tiene un buen recorrido de llamadas de compras en el municipio de Belén. Es una cliente fiel de Apostar. Hay muchas personas que no contestan números extraños o de pronto no está cerca del celular, está haciendo alguna cosa en la casa y no lo escucha o está en la calle caminando y tampoco lo escucha que le está sonando. Lamentablemente, doña Amanda no nos contestó. Bueno, vamos con doña Amanda Villada de acá de Pereira, cliente fiel de Apostar. Punto de venta de las flores, ¿me dices, Víctor? Sí, en ese punto, regreso a todas las acciones de prueba complementaria. Doña Amanda, tres dieciséis, cinco veinte. Amanda me dice ese punto, Amanda Villada. María Amanda Villada. Doña María Amanda Villada. Doña María Amanda Villada. ¿Aló? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hablo con doña María Amanda Villada. Sí. ¿Cómo está? Habla con Leonardo Cardona de Apostar. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Doña Amanda, el motivo de esta llamada es para felicitarla que usted es la afortunada ganadora de una de las diez freidoras de aire con Apostar del promocional enero-febrero. Compro, registro y me premian con Apostar. Doña Amanda, mil felicitaciones. Gracias, gracias. Muy amable. A usted muchas gracias por ser cliente fiel de Apostar y jugarle legal a la salud de los rizalardenses. En el transcurso de esta semana nos estaremos comunicando de nuevo con usted para informarle la forma de entrega de la freidora de aire con Apostar que se acaba de ganar. Doña Amanda, ¿listo? Ah, bueno, bueno, ¿con qué es el que hablé? Leonardo Cardona de Apostar, igual cuando la llamemos mañana en el transcurso del día le diremos a qué dirección debe venir y qué documentos debe de traer, doña Amanda, ¿bueno? Bueno, Leonardo, muy amable. Con mucho gusto y que la disfruten. Gracias, gracias, muy amable. Con gusto, felicitaciones. Vale. Así de fácil y sencillo se gana con Apostar. Qué bueno por doña Amanda. Bueno, ya tenemos el primer ganador de una de las diez freidoras. Bueno, continuamos. Vamos con la tercera persona en la lista de los que salieron ahorita clasificados para la llamada. Don Jorge Jesús Pérez. Correcto. De Mistrato. Sí, señor. Listo. De Mistrato, chance tradicional. Listo. Cliente fiel. 301-258, ¿correcto? Listo. Vamos a llamar a Don Jorge Jesús para que me toquiera hasta Mistrato. Yo quiero a Mistrato. Se va a llamar a esa freidora. Sí me deja ahí, Víctor. Claro, ¿qué vamos a hacer venir por acá el cliente para esto? No. Vamos y nos la estrenamos allá con Don Jorge Jesús en Mistrato. Son tres oportunidades para que Don Jorge nos conteste y se gane esta bonita freidora de Apostar a tu lado. Compro, registro y me premian con Apostar. Bueno, primera llamada para Don Jorge Jesús en Mistrato. Son tres oportunidades para que conteste y si no, pues, tristemente queda descalificado del promocional. Él es el tercer participante que salió en el sorteo ahorita y estamos buscando el segundo posible ganador de una de las diez freidoras. Vamos, Don Jorge. Su llamada está haciendo... Van dos de tres. Vamos a ver. Igual es una persona, pues, es de Mistrato, puede estar trabajando en este momento, puede estar por ahí. Me escucha el celular. La tercera es la vencida para Don Jorge de Mistrato, para que se lleve la bonita freidora de Airecon a Apostar. Su llamada está siendo transferida. Bueno, lamentablemente Don Jorge de Mistrato no contestó la llamada, son tres oportunidades y queda descalificado del sorteo. Bueno, ¿el siguiente? Sí. Bueno. Aló. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hablo con Don Jorge de Jesús? No, señor. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Rodríguez Hurtado. Ay, Don Rodrigo. Don Rodrigo, habla con Leonardo Cardona de Apostar y estamos realizando en este momento un sorteo y estamos buscando al señor Jorge de Jesús con este número 301-258 y está errado el número del celular del señor con el suyo, salen enredados. Él es el cuñado mío, ¿qué le digo? Ah, no, listo, no, caballero. Necesitamos hablar con Don Jorge, Don Rodrigo. ¿Con eso? ¿Pero no tienen el número del teléfono a él o sí? Él fue el que registró este número, Don Rodrigo. Entonces no puede ganar porque él es el que me debe contestar. De todas formas, muchas gracias. Bueno, señor, listo, pues. Hasta luego. De todas maneras, yo le voy a dar este número a él, ¿le parece? No, tranquilo, no hay problema, ya no es necesario. Ah, bueno, señor, listo, pues. Muchas gracias. Señoras y señores, muy importante, cuando ustedes estén actualizando sus datos en apostar, registren su número correspondiente. Este señor contestó el cuñado, en lugar de haber contestado a Don Jorge, contestó fue Don Rodrigo. Entonces, es muy importante, siempre hay que colocar el celular correcto y perder la oportunidad. Entonces, vamos con el cuarto participante a buscar el segundo ganador. En la Virginia, Doña María, recarga de play, participa en el CRM interno a apostar, espero que haya actualizado los datos y se lleve una bonita freidora. Cuarto participante, segundo posible ganador. Doña María Carmona de la Virginia, que nos conteste para que se lleve la freidora el día de hoy con primera llamada para Doña María. En tres oportunidades, si Doña María no nos contesta, continuaremos con el sorteo hasta que encontremos los 10 ganadores de las freidoras de aire. Es muy importante, cuando ustedes actualicen los datos en apostar, por favor coloquen su número celular correspondiente, para que no pierdan la oportunidad de ganarse en estos bonitos premios con apostar a tu lado. Segunda llamada para Doña María. Y vamos con la tercera y última llamada del cuarto participante para buscar el segundo ganador de la freidora. Ya la primera se la ganaron a Can Pereira, por el sector del lago, donde está el punto de venta Las Flores. Lamentablemente Doña María no nos contestó las tres llamadas correspondientes, también queda descalificada el concurso. Ya van tres personas que lamentablemente no han contestado para llevarse en el premio el día de hoy y solo tenemos un afortunado ganador acá en Can Pereira. José Alberto Echeverri de la zona oriental. José Alberto Echeverri, espero que don José nos conteste. De la zona oriental, se lleve su freidora y se la entregamos en el transcurso de la siguiente semana. A partir del lunes les estaremos comunicando con ellos para informarles de la forma de poder reclamar sus premios con apostar. Es muy fácil y sencillo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don José Alberto Echeverri. Con él habla. ¿Cómo está? Habla con Leonardo Cardona de Apostar a tu lado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Don José, lo llamo para felicitarlo. Usted es el afortunado ganador de compro, me registro y me premian con Apostar a tu lado. Y se acaba de ganar una espectacular freidora de aire. ¿Una qué? Una freidora de aire, don José. ¿Una qué? Ya. ¿Listo? Ah, bueno. Y entonces, ¿dónde reclamo esto? En el transcurso de la siguiente semana, a partir del lunes, se comunicarán con usted de parte del equipo de mercadeo para informarle qué día le van a entregar el premio y qué documentos debe traer el caballero. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, pues. Que estén bien. Gracias a usted por ser cliente fiel de apostar. Así de fácil y sencillo se gana con apostar. Muchas gracias. Con gusto. Registró sus compras, actualizó sus datos y es un afortunado ganador. El día de hoy. Ya llevamos dos ganadores de cinco llamadas que hemos hecho. Vamos con nuestro sexto participante para el día de hoy. Doña María del Carmen. Vamos a ver. De Santa Rosa. De Santa Rosa. Doña María del Carmen de Santa Rosa. Nuestros clientes fieles de apostar que compró, registró y la vamos a premiar el día de hoy. Doña María del Carmen de Santa Rosa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con Doña María del Carmen. Sí, con ella. ¿Cómo está? Habla con Leonardo Cardona de apostar a tu lado. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. ¿Y usted? Excelentemente, Doña María. Para felicitarla el día de hoy, usted es una afortunada ganadora del promocional del mes de enero. Compro, registro y me premian con una freidora de aire de apostar a tu lado. Felicitaciones, Doña María. ¿Sí? Sí, señora. Felicitaciones. ¿Y dónde la reclamo o qué? Tranquila. A partir del lunes, nuestro equipo de mercadeo se comunicará con usted para informarle el día, la hora y qué documentos debe traer para poder reclamar la freidora de aire con apostar. Mami, mire, mire. Hola. Aló. ¿Aló? Hola. Sí, aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Es con Doña María. Pásame, Doña María, por favor. Debo hablarles con Doña María. ¿Y es para qué? Le hablo de parte de apostar. Habla con Leonardo Cardona. Estamos en el promocional de las freidoras de aire, donde Doña María actualizó los datos, compró un chance, hizo una recarga o pagó facturas. Y el día de hoy es el sorteo y es la feliz ganadora de la freidora de aire con apostar. ¿Y dónde la puede reclamar? El próximo lunes la estaremos llamando de nuevo, el equipo de mercadeo, para informarle acá en la calle 17 con Carrera Sexta para que la venga a reclamar. ¿Qué documentos? Ah, ¿esto le irá? Sí, señora. ¿Qué documentos debe traer? Le estaremos informando a partir del lunes. En caso de que mi mamá no pueda, porque es como ella a veces trabaja, yo creo que el día que el lunes está trabajando. Debe venir ella personalmente, mi señora. Ah, bueno, bueno. Espérenme, entonces se la paso, mami. Gracias. Gracias. No, no, que emociones. Eso es muy bonito, Doña María, tranquila. Eso está muy bien, no se preocupe. Felicitaciones de nuevo. No, pero si es de verdad. Claro, no se preocupe que esto sale en las redes sociales ya mañana, no se preocupe. Ay, ya sé. Muchas gracias. Es con mucho gusto. Gracias a usted por confiar en apostar y jugar siempre legal. Yo soy muy feliz de apostar. Listo, pues, Doña María, hasta luego, feliz día. Hasta luego, gracias. Así de fácil y sencillo se gana con apostar a tu lado.